¿Te gustaría saber un dato súper importante de la peca? Las plumas de gallo estuvieron dentro de los primeros materiales con que se construyeron los señuelos, curricanes o cebos de peca. Te preguntarás, ¿las plumas de gallo? Sí, las plumas de gallo, especialmente las de su cola, por su tamaño, por su fortaleza y por su brillo. Y aquí les traigo el Roster Jig, la última creación de Benze y de todo su equipo de trabajo, en sus 10 colores. Aquí se los dejo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! No nos conformamos con solo hacer los señuelos con las plumas de los gallos, sino que le pusimos además un toque especial para hacerlo completamente diferente. Bueno, en realidad no uno, dos y tres toques más. Aquí se los dejo. Aprovecha la preventa de este señuelo que será solo por tiempo limitado y un precio súper especial. Escribe solo la palabra Jig en los comentarios y te llegará tu cupón de depósito.